El Intendente de Maldonado, Jesús Ventancur, dispuso oficialmente en esta jornada la inhabilitación de todas las playas en la costa del Departamento de Maldonado. Esta medida es exclusivamente durante la Semana Santo, Semana de Turismo, tal cual lo que el documento firmado por el Intendente expresa en forma textual. Esta mañana se brindó una conferencia de prensa en la que hizo uso de la palabra la directora del Área Jurídica de la Intendencia de Maldonado, la doctora Adriana Graciuso, explicando justamente el alcance de esta medida. También se hizo hincapié a que el sistema de videovigilancia que utiliza la policía conjuntamente con la Intendencia de Maldonado servirá como prueba ante la eventualidad de tener que llevar a alguien a la justicia por no respetar esta medida. El alcance de la medida es el no uso de esas zonas ante la masiva concurrencia de público que se ha detectado en estos días en la Semana de Turismo. Se toma en primera instancia por la Semana de Turismo. Es una orden de la autoridad de no usar determinado espacio público por razones sanitarias, en virtud de que se encuentra inhabilitado y por lo tanto no está permitido o no es posible su uso. Lo que implicaría acceder a esos lugares es configurarse un delito de desacato. Todas las cámaras de videovigilancia en Maldonado están prendidas, están funcionando. Estamos acá en el centro de monitoreo de Maldonado. Por supuesto que todo lo que sea grabación del espacio costero sirve como prueba en un proceso penal.